Antes de hablar de las diferencias quisiera poner el acento en realidad en lo que une a estas corrientes y su núcleo común es preguntarse cuál es la condición de las mujeres, cuál ha sido la condición de las mujeres a lo largo de la historia, cuál sigue siendo la condición de las mujeres y cómo en esta condición básicamente vemos la expresión de desigualdad, desequilibrios y relaciones de poder. El feminismo liberal está muy asociado a las luchas de las sufragistas, a las luchas en contextos en donde se conforma un estado liberal, que las mujeres quedaron fuera y que lucharon mucho para ser incorporadas principalmente en demandas relativas a la ampliación de derechos como la educación, insisto, como la participación política, derechos a la propiedad, en fin. El feminismo liberal tiene un marcado acento en la necesidad de igualación en términos de derechos con sus pares varones. Son herederas del pensamiento ilustriado principalmente porque la base se construye a partir de los principios de igualdad y emancipación. El feminismo liberal tiene una expresión en varias partes de Estados Unidos y de Europa y en el caso de Estados Unidos pues ha sido emblemática la figura de Vicky Friedland, que es una de las principales promotoras digamos de este feminismo que apunta a promover reformas relacionadas con la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, pero también en cambiar un poco las condiciones en el mundo de lo doméstico y privado. Frente a estas propuestas pues bueno surge por ahí por los 60-70 las propuestas del feminismo radical, un feminismo que como lo dice su nombre quiere ir a la raíz de la condición de desigualdad de las mujeres y para ellos el concepto de patriarcado es sumamente importante. El concepto de patriarcado es muy importante porque hace alusión a un sistema de dominación en donde lo que se simboliza es la idea del patriarca que tiene un control en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y acá la noción de diferencias sexuales es fundamental para explicar la opresión de las mujeres por haber nacido como tales. Entonces las feministas radicales son contrarias a la prostitución, a la pornografía y a cualquier manifestación que de alguna forma refleje el poder del patriarcado como sistema que obviamente unido al sistema socioeconómico capitalista pues amplía mucho la visión sobre la situación de exclusión y desigualdad de las mujeres. Para sintetizar el feminismo radical tiene sus fundamentos teóricos destacadas feministas como Kate Millet, Sulamith Firestone, que son exponentes de la década de los 70 de Estados Unidos y creo que también es importante dar cuenta de la importancia que generaron en torno a los grupos de autoconciencia feminista en donde se empieza a revisar temas sobre la sexualidad, temas sobre el control del cuerpo y bueno estos dos feminismos son, van paralelos, no es que el feminismo radical niegue la importancia de las reformas en términos legales y jurídicas pero pone mucho más énfasis en entender que incluso las reformas pueden darse dentro de sistemas patriarcales que a veces no mejoran la vida de las mujeres.